acabamos de ver un pepino de película si no brutal una bestialidad masterpiece de brutalis épica e intimista impresionante madre del amor hermoso de brutalis acabamos de ver en la seminche aquí en valladolid estamos en la iglesia de las francesas y bueno comentar que es un pepino es la mejor película del año y yo diría de las mejores películas de los últimos 25 años del siglo 21 es una película que te arrastra desde el inicio de ese plano secuencia en el que vemos llegar a esos inmigrantes a nueva york cámara en mano la cámara muy cerca siguiendo y ese musicón también hay una tendencia de la película a enlazar esos sonidos de buques de barcos de viajeros con lo que es la construcción sonora de la película una película en la que los actores van a brillar están absolutamente inconmensurables adrian brody y felicity jones también guy pierce y una película donde vamos a diferenciar dos partes una primera parte vamos a decir sobre el sueño americano sobre la construcción del individuo vamos a decir y en la que el personaje de adrian brody tiene pues sobre todo una relación con primero un primo que tiene una familia que digamos como que lo acoge y después vamos a ver casi más de dos tercios de la película la relación que tiene con un magnate con una persona de dinero el personaje de guy pierce que le encomienda hacer una construcción vamos a decir de un proyecto megalómano no súper súper enorme vamos a encontrar esa primera parte vamos a decir de auge y también de vivir el sueño americano de la construcción propia del individuo de la supervivencia y después vamos a ver una segunda parte más emocional más sobre la familia y que también entra en terrenos de la religión la película siempre está constantemente teniendo de fondo los temas importantes en lo americano trabajo familia religión identidad y brady corbett nos ha traído pues un peliculón vamos del 15 también interesante en cuanto a la analogía que se hace sobre las construcciones modernistas o brutalistas del hormigón era un material barato y un material que daba muy buenos resultados pero había esa analogía también de que tú una construcción con hormigón la ves de lejos y es bonita es hermosa como si nosotros viéramos norteamérica pero si te acercas la tocas y la sientes es rugosa puede ser incluso afilada puedes hacerte sangrar es digamos y hay muchas grietas entonces una analogía perfecta también de lo que es la película de los contrastes de los términos que tiene y de entender también una nación o una conformación vamos a decir de nación que es eeuu que es un poco pedacitos de todas las nacionalidades muchísimas cosas a tener en cuenta en esta brutalis que son tres horas y media y se pasa volado hemos flipado más desde la primera fila y tiene una construcción de personajes sobre todo y una construcción de ideas constantes aunque haya cuatro o cinco prioritarias siempre hay alrededor lo que digamos podemos entender por la génesis vamos a decir de una nación como américa no que no ha tenido mucha historia obtiene muy poca historia pero que la historia moderna la ha escrito eeuu claramente no y de cómo también captan el talento de todos esos emigrantes de centro europa de europa después de lo que es la segunda guerra mundial y después de ese tumulto que hay en europa y recoge también de alguna forma es doblemente esta cosa de la emigración de que además de que nos sirváis como trabajadores nos sirváis como los genios del futuro como lo que se va viendo en la construcción de este personaje de laslo el personaje que hace de adrienne brody y de su vamos a decir inmensa creencia en lo que hace y en la línea que tiene que seguir y en la gestación también de un autor dentro de un sistema vamos a decir que también acordamos todos que es muy mercantil no que se basa en el dinero que se basa en el mecenazgo muchas veces y en el que la división entre utilidad arte y en vida pues está ahí como muy es una línea muy fina no pero ignacio a ti que te ha parecido porque es que hemos salido locos locos a mí la verdad que me ha encantado también ha habido un consenso absoluto estamos ante una obra magna una de las grandes películas como bien has dicho de los últimos años la verdad que no se sospechaba que brady corbe después de la infancia de un líder y box looks que son pelis bastante meritorias la verdad pero más irregulares más pequeñas no tan tan ambiciosas como ésta tuviera esta capacidad de esta maestría casi con tan jóvenes antes de los 40 años incluso que ya es capaz de montar este este monumento nunca mejor dicho de película que la caligrafía recuerda a muchos autores si está plagado efectivamente por ejemplo es evidente que todavía tiene una ojalá no haya ningún incidente que la interrumpa antes de tiempo en la carrera larga por delante con lo cual ahora todavía está construyendo su visión y para eso siempre hay que beber un poco de los maestros que ha tenido de lo que puede haber aprendido a través de otros directores porque recordemos que también es un actor o simplemente las películas que haya visionado lo que haya estudiado tenemos el cine de los años 70 claramente aquí con copola sobre todo no solo también tiene guiños a escorsese el ejército de los años 70 también está presa recordar a fiskarraldo una escena de una cantera de mármol en italia y de la imposibilidad de la utopía también es una película sobre sobre la construcción de utopías modernas no es decir te vuelve tan loco que el proyecto mismo te sobrepasa como pasaba en fiskarraldo como pasaba en tantas obras de ozon wells que no se llevan a cabo que era una locura que que acabó eso como el rosario de la aurora por el propio la propia tensión que genera ese modelo norteamericano del sueño de querer lo máximo no la máxima envergadura no pero a ver al final estados unidos como bien ha dicho yo se construye a base de las aportaciones de europa y la película siempre está en esa dualidad entre el protagonista húngaro inmigrante justo después de la segunda guerra mundial judío además tomen con ese bagaje que llega a eeuu es acogido por el norteamericano hecho a sí mismo entre comillas aunque también con una herencia familiar que además también juega con la perversión de la familia de la burguesía al final un mundo cerrado en sí mismo también hay una apunte lucha de clases bueno juega con muchos temas la película pero sobre todo parte de esa dualidad entre lo europeo y lo norteamericano y eso se muestra en las influencias algunas de las cuales hemos mencionado podría citarse otras más recientes el poltomas anderson también hay guiños claros william wyler yo he visto también hay más clásicos la película clásica clásica y moderna sabe lo que lo que es es consciente de que no es original no es efectivamente un algo que parte de la nada pero sí que es rompedora en cuanto a esas influencias como las junta y además lo que comentabas de la duración ahí es clave que son tres horas y media con un intermedio de 15 minutos pero no se hacen largas no sólo por el buen ritmo que tiene el trabajo además de la música y la imagen siempre te tiene ahí en vilo ahí en vamos impresionados a lo que está sucediendo tanto visualmente como desde el punto de vista de la música pero además lo bueno que tiene es que la extensión narrativa no provoca una dispersión de la historia sino que está muy ceñida con tres personajes principales como bien se ha explicado el protagonista es el que al final lleva el peso vale está presente prácticamente todas las las escenas y está increíble adri en brody pero sí que centra muy bien el foco tanto desde el punto de vista de los personajes como desde el punto de vista de la historia como de los temas porque al final parece que son muchos temas que si religión historia guerra desarrollo social económico de un país pero está todo muy bien integrado en la metáfora de la arquitectura como la propia arquitectura física y la arquitectura emocional la progresión del personaje el paso de los años son pocas localizaciones al final o sea es una obra grande épica pero también íntima porque al final es un drama personal es que lo tiene prácticamente todo al final y va encrechiendo va subiendo 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 hasta un epílogo que tampoco vamos a desvelar pero que rompe introduce un nivel más una capa más y vamos a ver me ha encantado desde el punto de vista técnico desde el punto de vista dramático de todos los apartados estéticos de la película es un trabajo increíble también comentar sobre el arrojo de la película en las escenas que hay en la que están consumiendo opio y cómo plantear el escenario un poco de esa norteamérica y de lo que va a ser la sociedad futura en el que nos drogamos para evadirnos debido a todo el peso con el trabajo los dilemas los sufrimientos los dolores digamos modernos como no podemos escapar o cuál es el precio a pagar también por ese nivel de exigencia entonces está muy bien tratado la peli va con todo en ese retrato también de la necesidad también de evadirse incluso hay una escena muy chula entre ellos dos de sexo con después de haber tomado opio o sea es increíble lisérgica poéticas efectivamente a ver hay una solidez ahí pero no se recrea en ello y además el consumo de drogas ahí está totalmente justificado cuadra totalmente con el desarrollo del personaje y lo hace con con gusto no con gusto sentido narrativo en ese momento aporta una dimensión añadida también al dolor que comparten y al alivio al mismo tiempo los dos personajes principales la película es un tratado de la dignidad claramente efectivamente el personaje de adrian brody con todo lo que ha sufrido aún así mantiene pues su compostura lucha persevera se sobrepone a cualquier tipo de bueno o intenta sobreponerse a cualquier tipo de conflicto y su esposa también o sea es una es un pueblo al final que se supera a sí mismo y sin embargo por oposición la familia van Buren la de las burgueses que les acogen y tal que lo tienen todo prácticamente sobre todo los niños son niños mimados pues carecen de esa dignidad pese a tener todo a favor incluso les parece un juego cuando juegan con la dignidad de alguien que se ha hecho a sí mismo como es el caso de él y de su familia hay varias escenas que se te caen el arma en los pies de qué fácil o qué juego les parece a los que lo tienen todo y qué contraste y qué difícil a los que no han tenido nunca nada y que se quieren construir un futuro también tema que enlaza con esta cosa de la construcción de las catedrales del destino un poco algo en ese término se dice hacia el final y es eso no el lo americano en la cultura pop la cultura moderna se basa en entenderlas lo que las culturas del futuro un poco y lo que es la sociedad actual desde un reflejo en los años 50 y 60 que es cómo se construye la sociedad casi de bienestar de ahora si la película al final recordemos que tiene un presupuesto de 6 millones de dólares no se nota o sea parece que ha costado mucho más hacerla es una película con una dirección de campanillas ya yo lo hablaba con los compañeros desde pozos de ambición quizás no veía algo con tanta fuerza o sea algo una película que va a trascender una película que casi es un clásico instantáneo yo diría esto que es como muy complicado y es una película que le deben caer todos los premios porque está muy por encima de las demás es una experiencia es una película que contiene eso como decíamos de lo mejor de leone no de lo humano de lo es una película muy descarnada con mucha emotividad con escenas que se te cae o sea se te cae todo y sobre todo por ejemplo la escena de nuestra grándula de que se encuentra con felicity jones en la estación de tren es como se toca en la cara es de una emoción que es que es que no es increíble lo que hace muy bien es que además con las tres horas y media que tiene pues podría mostrar muchas cosas pero sabe lo que he mostrado y lo que no no hay flashbacks innecesarios ya sabemos el trauma por el que pase porque pasa el protagonista es un superviviente de un campo de concentración eso no hace falta empieza justo después entonces ya sabemos porque ya hemos leído un montón hemos visto un montón testimonios de todo de esto ya sabemos lo que arrastra este personaje y toda esa herida que tiene ese dolor que tiene dentro no hace falta mostrarlo para que ya sepamos que lo tiene incorporado lucha contra ello pero al mismo tiempo no puede superarlo bueno tiene una serie de problemas luego también con la drogadicción etcétera entonces y alguien Brody con ese pues con ese personaje que le regala Brady Corbett otorga una de sus mejores interpretaciones está de Oscar también totalmente una película buena una película compleja una película que hará la época yo creo no es sólida la película pese a lo que cuenta es bastante pero acaba viendo escenas sólidas curiosamente pero no es un dramón o sea tiene cierto optimismo incluso una peli extrañamente romántica además es una apisonadora de película amigos película del 15 no os la podéis perder absoluta masterpiece y hay que verla en pantalla grande impresionante recordar que nos podéis seguir en redes instagram twitter y suscribiros al canal en youtube nos vemos